Buenas chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy vamos a hacer lo que sería la solución en directo de Ben Yedder ya sabéis chicos, estaría como tal de versión batalla, ya veis que de media 95, así que yo digo que un jugador, la verdad que es bastante interesante como siempre os digo, vamos a ver ahora lo que sería el proceso, los que solo queráis ver lo que serían las plantillas pasáis lo que sería el vídeo hasta el final y ahí tenéis la solución de cada uno de los retos que nos piden en el día de hoy que nos piden un total de dos, los que me queráis ayudar a hacer lo que sería el SBC, pues como digo, para eso hago estos vídeos en directo que como digo, entre todos, siempre vamos a pensar una mejor solución, seguro 100%, como digo chicos, así que como digo, comenzamos y como podéis ver, nos piden dos plantillas, así que empezamos con la primera, que como podéis ver, nos piden jugador de Francia mínimo uno ya sabéis que siempre tiene que ver o con el tema de la liga, el equipo que juega, o con el tema de la nacionalidad Ben Yedder francés, jugador de Francia nos pide uno, valoración del equipo nos pide media 80, química 60 número de jugadores que nos pedirían serían un total de 11 y luego nos pedían un 4, 2, 3, 1, entre paréntesis 2 de formación así que ya sabéis chicos que comenzamos, como digo, ya sabéis que os puedo traer todo esto gracias a Foodbin, no me patrocinan como tal lo que sería la página pero si no fuera por ello, nos podría traer todo esto, y ellos ponen su plataforma de manera gratuita, que como digo, una página muy conocida que cuanto menos es de agradecer, pero bueno, como siempre hacemos chicos, ya sabéis que lo primero de todo, a ver, nos piden un jugador de media 80 por lo tanto, vamos a buscar una versión de oro del jugador, de un jugador, como digo chicos, así que nos ponemos ahí versión de oro y vamos a ver por aquí lo que sería el tema de la nacionalidad, y vamos a poner nacionalidad aquí y es Francia, ya sabéis chicos, el táctil de esta página, que es de lo peor que tiene y Francia, y como digo, buscamos uno de media 80 la química, la verdad que nos firma química 60, que tampoco es una química alta así que nos da igual un poquito la liga y vamos a ver, de media 80 de momento, como podéis ver, el más bajo sería este, el portero, el Ecom serían 3.100 monedas este estaría por 2.300 y luego estaría por aquí el Gómez Este, que sale un montonazo por 2.700 monedas, por lo tanto, sí nos vamos a poner por aquí lo que sería el Gómez Este así que nada, sin más chicos, ahí lo tendríamos ahora hay que buscar, ya os digo, jugadores de media 80 o media 79 tanto de la Liga Santander como de la Premier como digo chicos, así que habrá que ver vamos a empezar con lo que será con el portero que como digo, habrá que ver si nos sale más rentable la media 80 en la Liga Santander o la Premier aquí ya veis que la Premier, pues estamos hablando de que el portero por lo menos nos va a costar 3.700 monedas, por lo menos básicamente, no habría más por lo tanto, 3.700 monedas en la Liga Santander vamos a ver, como digo chicos no se ve que depende de la franja de media pues a veces que nos entera sea más una Liga o otra en este caso, normalmente es el portero como podéis ver de la Liga Santander que sería el Ramiro Este, 2.400 monedas vamos a ver lo que serían los defensas que los defensas sí que creo que nos van a costar más rato los de la Premier primero porque hay más variedad y normalmente suelen ser más baratillos pero bueno, media 80 variedad, variedad, la verdad que no hay mucho en ninguna pero bueno, como podéis ver aquí estaremos hablando que como poco son 4.700 monedas 5.000 monedas o sea, una cosa así básicamente menos quitando algún que otro pero bueno vamos a poner por aquí la Liga damos un segundillo que estoy con el tema de la Liga constipado o lo que sea no sabéis que me aparto porque no queda muy decoroso y demás como digo, sonarme porque ya sabéis pero bueno, es lo que os digo soy humano no puedo hacer otra cosa como digo, chicos así que nada a ver media 80 como digo aquí está claro que no va a ser de la Liga Santander que por eso os digo que hay que ir seleccionando de uno y otra Liga aunque como digo depende siempre ya os digo del tema de la química que para eso no la meten para jorobarnos un poquito la vida así que aquí en principio el Evans este y el otro o sea, básicamente van a ser los que tal así que vamos a poner por aquí Evans y nada y por aquí 4.700 monedas vamos a buscar aquí lateral izquierdo que más de lo mismo miramos Premier miramos Liga Santander y este es más barato como digo, chicos así que nada media 80 estaría el Davis este 3.400 monedas que no está mal así que si piéramos que tal veremos a ver ahí Davis y nada y luego también estaría Nacho en este caso por el tema de la de lo que sería de la de la química mejor meternos a Davis porque están los dos con la misma media y la verdad que nos interesa más el Davis pero hemos visto lo visto es Davies no creo que es Davies ahí sí que digo yo Davies pero realmente lo he escrito es Davies pero bueno vamos viendo lateral derecho que en principio quiero que sea de la Premier básicamente por el tema de la química a ver si tal porque os digo que el GOMS este o sea ya de momento tenemos dos ligas así que vamos a ver pero no va a ser la Premier es más seguro ¿no? nos sale más rentable bueno abrí el 80.000 monedas vamos 4.000 los en la moneda vamos a ver pero aquí este desde la Liga Santander pues ya sabéis que hay una determinada serie de posiciones que como corren mucho en la Premier pues sube mucho el precio y aquí pues básicamente me da igual uno que otro vamos a coger mismamente pues yo que sé aquí a su bares este mismamente y ya está pues creo que luego han rabat aquí en el centro del campo que necesitamos un total de 5 centrocampistas que aquí puede ser que haya mezcla entre una liga y otra como digo de momento vamos a ver los de medio 80 a ver si tenemos 5 de medio 80 que lo dudo pero bueno por si acaso miramos pero bueno aquí de medio 80 tendríamos a Mound 3.400 monedas a Matic 3.600 Miller 3.000 tal saca y tenemos a Hooper o sea serían 5 tenemos hablando que son unas 3.000 y pico o una cosa así así que vamos a ver la liga Santander pero vamos tiene bastante pintilla que podrían ser de la Premier perfectamente y aquí cuestan menos ¿no? eso no ha pasado porque aquí estamos hablando de 2.000 y pico monedas y estaremos hablando de que por un lado estaría a Remeiro Carballo Campaña y a Ramendi y podemos meter aquí a Ceballos también ¿no? así que vamos viendo como digo chicos y empezamos como digo a ver vamos a ver aquí este luego vamos a meter aquí Campaña luego el otro hemos quedado que era William José creo que era no William Carballo joder ¿quién más hemos quedado que era? Arrabat creo que era ¿no? vamos a ver pero se me han pirado todos los nombres pero vamos son 2.000 y pico monedas que vamos desde luego sale súper rentable como digo chicos así que a ver me da 80 es verdad eh Amra Am vamos a poner Merino que es más fácil de escribir así que Merino y Merino por aquí vale pues ya está damos la media no damos la química ese es un problema entonces va a haber que ir cambiando cosas va a haber que ir cambiando cosas con el tema de la de la química ya a ver podemos meter esto por aquí a lo mejor así y damos menos química todavía ¿por qué? a ver es que si metemos a esto por aquí vale ya está podamos la química como digo chicos sin más vamos a intentar bajar de media de lo que sería del tema del portero que a lo mejor con un poco de suerte podemos meter aquí alguno de la Premier de media yo que sé 79 78 una cosa así vamos a poner que sea un portero ya le da como digo una media 78 una media 79 una cosa así y vamos viendo a ver media 79 vamos a probar una media 78 directamente pero es que estarían o sea ahora mismo aquí no nos rentaría bajar más de media no sé que nos metamos en una media 77 pero es que estarían todas o sea aquí realmente el que está mejor en calidad-precio sería Mendy y seguiremos y seguiremos con la misma media por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es vamos a bajar la media de lo que sería del lateral izquierdo y hemos mejorado la química aparte que un jugador de la Premier siempre no viene no viene bien así que aquí como digo buscamos una media 79 78 pero que nos valga la pena bajar la media porque al mismo como vener es un road que no va a costar más pues no tenemos a ver aquí son 3.400 monedas estamos en las mismas aquí no sale rentable así que voy a ver el tema de los defensas centrales aquí a lo mejor sí que puede ser que no salga rentable pero está básicamente a ver la plantilla no es muy cara pero si le puedes ahorrar monedas pues mejor sabéis esta es la que digo siempre que todo lo que nos podamos ahorrar mejor pero bueno media 79 ya veis que 8.000 4.000 4.500 flipas 11.000 aquí podemos meter a a lo que sería de momento el único rentable básicamente sería este el Quad y este y luego otros el Zainz este el Mina también pero bueno vamos a meter aquí al Zainz este ya no nos vale la media así que vamos a meter a Quad que tenía media 79 era vamos a meter aquí a Quad y lo que voy a hacer lo voy a quitar aquí voy a meter a Evans pero ya no podemos tocar más la media así que nada al final como digo química 66 nos pedían química 60 jugadores de Francia el Góminx este damos la media los 11 jugadores y la formación que nos pedían que es el 4 2 3 1 por lo tanto chicos primer reto como digo ok así que vamos a por el siguiente que como podéis ver pues en este caso nos pedirán un reto de la liga francesa que ya sabéis que jugaré en el Mónaco antes jugaba Ben Yedder en el Sevilla y qué tiempo es aquello pero bueno como digo chicos nos piden jugadores en este caso de la liga francesa 1 nos piden ahora un jugador del equipo de la semana nos piden bastante más media media 84 nos piden química de 50 que todavía nos piden menos química 11 jugadores nos piden un 4 3 3 en el PAN de 6 2 pero bueno vamos a ver ya sabéis que nos piden nos vale un jugador tot o del equipo de la semana vamos a ir viendo como digo chicos a ver que lo que a ver que lo que metemos básicamente porque en principio ya os digo que hay cada cada jugador últimamente que está en mercado que es una auténtica locura así que vamos viendo pero bueno voy a meter por aquí el 4 3 3 en el PAN de 6 2 básicamente y vamos a ir viendo en general voy a ver porteros y vamos a ver a ver aquí de los tot básicamente a ver como va el tema porque como digo chicos vamos a ver con la calculadora ya os digo en principio como digo de los tot vamos a ver de porteros voy a hacer los cálculos puede ser o black a lo mejor uno de ellos pero bueno lo vamos a hacer la de siempre ya saben 96 entre 19 no sale a 5,0 a ver el neuer neuer no da menos media y cuesta más habría que ver aquí a lo mejor gente como por ejemplo navas que es el 94 entre 14 no sale a 6 por lo tanto tampoco sale rentable ya no digo ederson habría que ver y es que 19.000 monedas aún me costan menos de 19.000 monedas nada aquí de porteros el que sale más rentable sin lugar a dudas es o black que nos daría 5 y pico aquí de lateral derecho tenemos hablando de tavernier este que estamos hablando de media 90 entre 12 entre 12.5 nos habla 7,2 por lo tanto nada así que de laterales nada chicos lateral izquierdos vamos viendo y estaría ahí randes que estaría ahí por 14 no habría ninguno más barato no así que a ver voy a ver media 92 media 92 entre 14 nos sale a 6.5 por lo tanto black de momento va en cabeza vamos a ver aquí defensas centrales y a ver el más barato de momento sería marquinhos que es 93 entre 16.5 no sale a 5.6 por lo tanto seguiría ganando black y 16.000 estaría álava por 12.000 a ver 92 entre 12.7 nada olvídate de 7 y pico y no habría ninguno más barato ¿no? no fofana y tal pero vamos de momento ganaría o black de versiones tot vamos a ver de versiones if a ver si hubiera alguna en plan super hiper mega marata básicamente pero bueno vamos a darle aquí versiones if en un principio vamos a ver lo que sería el tema de porteros y vamos a empezar con lo de la premier que lo de la premier como podéis ver estaría la opción de ederson que vamos a ver si sale más rentable o no que o black que vamos a ver aquí entre 22 y saldría aquí a 4.04 por lo tanto ederson de momento ganaría o black básicamente en rentabilidad y aquí lo que sería a nivel de la atrás de derecho ganaría como tal aquí ederson y a arnold que ya sabes que ha subido un poco el precio y es lo que hay y la atrás izquierdo habría que ver básicamente digne a ver como tal como digo media 86 entre 21.7 saldría 3.9 3.9 y creo que a lo mejor a ver lo que sería el tema del portero 3.9 y 89 entre 22 3.9 no pues sale ganando digne tío no sale más rentable digne que ederson así que nada de aquí sin más vale pues de momento ahí no sale más rentable digne que ederson y a nivel de la liga a nivel de defensa central nada 5 son más basta es que ni vamos a hacer los cálculos yo creo que los cálculos a ojo hay que ver que jugador puede salir rentable y nos interesa a lo mejor por ejemplo aquí pues un Navas pues podríamos llegar y decir a ver Navas media 86 entre 30 no sale a 2.8 pues a 2.8 por lo tanto Navas saldría más rentable por ejemplo aquí ya no es mismo que ninguno y a ver Navas o sea Jordi Alba que sería 88 entre 24 3.6 pues Navas sale o sea Jordi Alba sale más rentable en el mundo que ninguno a nivel de defensa central es nada ya hemos dicho que nada pues mira pues en el día de hoy por extraño que parezca nos vamos a meter a Jordi Alba que la código que va más menos en los precios yo creo que alguna vez hay algunos jugadores antes no se hemos metido a Arnold con mucho a Ederson pero sí que sale más rentable Jordi Alba en el día de hoy así que nada ahora vamos a buscar lo que sería el tema de jugador básicamente de la liga francesa por lo tanto vamos a mirar por aquí lo que serían las ligas ya sabéis que la liga francesa tiene que estar por aquí por lo tanto vamos a ver como tal lo que sería concretamente una versión de oro que vamos a mirar por aquí y no me digas tío a ver versión de oro a ver le damos aquí y versión de oro y nos pide una media 84 por lo tanto jugador de media 84 y de media 84 estaría el propio Ben Yedder 14.000 monedas pero son 84 y el portero serían 3.960 monedas que nos valdría también vamos a meter aquí el portero que lo tenemos por aquí esquinado y así nos quitamos lo del jugador de la este y comenzamos la media con Jordi Alba y vamos a ver como siempre ya sabéis que la media 84 a nivel de defensa central pues podemos mirar o la Alía Santander o la Premier normalmente vamos a mirar la Alía Santander 6.500 monedas por englet y aquí ya veis que bueno media 84 pues estaría Felipe y Jiménez que serían 100.000 monedas y creo que la Premier no habría así variedad pero bueno estaremos hablando de 100.000 monedas vamos a ver como tal 7.500 monedas 100.500 que nos saldría más rentable realmente lo que sería lo de la Premier como siempre chicos por el tema de la media por lo tanto vamos a meter por aquí a Silva y a Ander Vader no Ander Vader o algo así joder como se escribe Ander joder es Ander joder como se escribe tío mira que me aprendí el nombre tío es que te afanas este tío es que cámbiate de nombre tío porque de verdad que que madre mía por saco queda este hombre tío pero bueno a ver Ander Wiffle ahí venga y vamos a ver aquí laterales como digo chicos que aquí laterales pues podemos hacer varias cosas yo digo en un principio vamos a mirar nos pedirían una química 50 que no es mucho 34 estaremos hablando aquí y no habría ninguno nada más que serían 5500 monedas laterales izquierdos a ver cuáles habría 4000 vale defensas centrales estaríamos hablando que son aquí de Jiménez en mil monedas tal vamos a ver la premier que me da a mí que van a costar más barato lo de bueno los M84 de defensas centrales los tenemos pero estos son medio 85 pereira igual que costen un poco más caro pero vamos no sale dentro que cabe rentable pereira y la otra de si quiero vamos a ver 100.000 los centavos monedas 100.000 400 monedas 11.000 por lo tanto de los precios que vemos que hay el que nos sale más rentable es pereira por la media que tiene que es el único con esa media que tiene que ser 100.000 monedas y bueno da la química por lo tanto vamos a ver aquí el centro del campo que el centro del campo vamos a probar aquí lo que sería lo que hemos visto antes o sea en principio voy a ver aquí centro del campo y creo vamos a coger lo más barato de antes de lo de media 80 a ver como lo lo hacemos pero bueno de media 80 los más baratos a ver y sería saca milner y mount así que vamos a poner por aquí a milner aquí y luego el otro hemos quedado saca milner mount y mount vale y aquí a nivel de de delantero vamos a ver en la liga BVA que creo que estaba por ahí ya moreno que no costaba mucho tenemos a aspas y tenemos a lleno moreno aspas aquí son 5.000 monedas con la media que tiene y la Premier League cuánto es el de media 84 vale somos Jiménez 4.500 monedas metemos aquí a Jiménez y vamos consiguiendo también buena química básicamente que eso nos puede dar ahí bastante juego dentro de lo que cabe pero bueno a ver Premier a ver puede ser que nos metamos hasta un portero y todo si hace falta ahí arriba o lo que sea pero bueno tenemos aquí a Zaha que son 4.000 monedas y no daría la media vale Zaha y el alias Santander que no estaría pero cuesta más caro por lo tanto como siempre os digo chicos Premier Premier y ya está nos quitamos de de historias así que a ver Premier nos metemos aquí a Zaha y vamos a ver aquí y luego encima lo que no me mola es que nos da la media por lo tanto aquí si por lo que sea hubiera otra M84 pues nada y aquí hemos de lo mismo estaría lo con 3.500 monedas no en la ley a Santander quien hay vamos a meternos aquí a Portu y la media la damos chicos y la química también la damos por lo tanto lo que voy a hacer es me voy a quitar aquí a un jugador y voy a llegar y voy a buscar los jugadores en plan más baratos que de M83 a ver vamos a poner por aquí y me da igual la posición me da igual la liga lo único que quiero que como digo chicos tengan media 82 vamos a ver cuál es el más barato de M82 a ver el resultado no pues nada pues va a haber que buscar los jugadores porque esto tiene su límite y nada así que la premier no habrá toque de M82 a ver empezamos que lo más seguro que son porteras una movida de estas pero bueno de M82 ya ves que de momento por aquí ganaría Pope que son 3.960 monedas de aquí 3.960 monedas Rodríguez que sería James que sería 3.000 monedas y va a ganar James ¿no? por lo tanto metemos aquí a James y nos vamos a quitar nuevamente a Portugal a lo mejor no podemos bajar la media en plan meternos en el medio 82 que es una de las cosas que primero tenemos que comprobar a ver tuvimos y aquí y si que podemos seguir bajando la media por lo tanto diréis ¿quién te vas a quitar? nos vamos a quitar nuevamente lo que sería Jiménez creo que costaba más ¿no? Jiménez ¿cuánto costaba? 4.500 monedas este creo que costaba 3.000 ¿no? puede ser vale pues Jiménez Jiménez out y ahora por lo mismo pero de la Liga de Santander vamos a Liga Santander buscamos versión de oro ya a ver media 82 ya a ver media 82 son Racket 3.500 monedas Azenho que sería entre 1.300 monedas y a ver y aquí va a ser Azenho ¿no? lo hemos pasado pero es Azenho el más barato aquí 3.300 monedas pues por ahí que ya la química pues ya estamos por química a 50 por lo tanto ya los otros tendrían que ser de la Premier pero podemos ir bajando la media por lo tanto aquí en vez de un Saha que son 3.000 monedas podemos meter a los Elso pero es que no sé a quién aquí me voy a quitar a Miller que es el que más costaba y vamos a ver un centrocampista que en principio yo creo que puede ser un RISE o una cosa así pero sobre todo un M79 ya digo que vamos a ir bajando media que eso va a abaratar también la esta y sería RISE 2.400 monedas el Milonevich este 2.300 monedas y este cuánto hemos quedado que eran 2.400 2.300 tal no pues ya está lo mejor meternos aquí al Milonevich este y si no nos vamos a meter a RISE vale pues entonces me voy a quitar aquí a Mount y vamos a meternos aquí a RISE vale y ya bajamos la media por lo tanto nada no podemos abratar más la plantilla chicos así que Mount por aquí y esta sería la plantilla así se quedaría no nos podemos jugar más con la química que nos piden química a 50 por lo tanto cumpliremos con todo Jordi Alba ahí estaría del lateral izquierdo que cumpliremos lo del equipo de la semana lo del Uber y a este que es lo de la liga esta de Francia estaría López el portero la química nos piden 50 la media 84 en esos jugadores por lo tanto el reto estaría como tal cumplido así que vamos a estar un vistazo a lo que sería al jugador en sí y vamos a ver qué tal chicos yo os digo a ver qué pintilla tiene básicamente y nada vamos a ver como digo chicos pero vamos es un jugador ya sabéis de media 95 que suena a mí de la verdad que es bastante alta es delantero es de Francia ya sabéis concretamente del Mónaco por lo tanto ya os digo chicos que bueno un jugador bastante bueno ya sabéis que Francia está mucha versatilidad con el tema de la química y el Mónaco estamos hablando de la liga francesa por lo tanto te puede dar química con gente como Nymar Mbappé tiene 97 de ritmo que está bastante bien los 99 de regate no se puede tener más 96 de tiro está bastante bien 50 de defensa es lo mínimo que le pido a un delantero 92 de base 81 de físico el físico sí que verá que tiene bastante lo tiene bastante mal pero bueno filigranas tendría 4 y pierna mala 5 por lo tanto está bastante bien de filigrana vamos de pierna mala los 9 de grado tenía que mejorar la filigrana pero bueno a nivel de rasgos como podéis ver clase tiro con el exterior y ratador técnico tiene 3 podría tener más o sea yo digo que siempre se puede exigir más pero los que tiene no son malos como digo chicos vamos a ver según el FIFA cuánto costaría según FUTBIN según yo son 3200 300 y esto estaremos hablando de de lo que sería de unas 99.000 lo vamos a poner a ver según FUTBIN a ver lo que cuesta que ya sabéis que según FUTBIN no sabéis que yo alguna vez me pregunto que de dónde se sacan el precio de los jugadores sinceramente pero vamos a ver según FUTBIN que a lo mejor no nos sorprendemos como digo chicos pero bueno 1095 y son 84 menos 10 de 50 monedas FUTBIN ya sabéis que siempre lo consiguen más barato y dices ¿por qué? pues porque se lo inventan o sea yo así lo digo yo que me expliquen exactamente cómo abaratar esto sinceramente que me lo expliquen ya os digo chicos como digo en el día de hoy a la hora que estábamos y todo esto que la que os digo que siempre hay que contar con eso que a lo mejor FUTBIN lo ha puesto hace una hora y ya van vale el precio de los jugadores pero bueno vamos a hacer comparativa ya sabéis chicos como digo siempre del tema de los jugadores si sale rentable o no sale rentable si lo miramos a nivel de delanteros básicamente en líneas generales vamos a verlo desde la franja básicamente la que está como podéis ver son 84.000 monedas Suárez cuesta bastante menos gente como Lewandowski si me da un force un misma media pues por un poco más tienes a Messi Cavani cuesta más barato así que es verdad que uno de los que cuesta más caro pero por ejemplo Isaac que está también bastante bien sabes cuántos Isaac te puedes comprar luego lo que sería aquí Morata igual Mer 3 Jiménez o sea un tío como Jalan aquí 14.000 monedas Depay con lo que Depay Sufate que salió gratis en su momento diréis ¿rentable a nivel delantero? no a nivel de lo que será de la liga vamos a ver las opciones que habría pero vamos yo veo que complicado que vaya a salir rentable pero bueno sale más rentable como podéis ver Depay pero sí que verá que luego una gente como Jansi está el Benyeder es que incluso su versión de tot sale más rentable o sea que si queréis tener a Benyeder lo sí sería su versión tot vamos a ver a nivel de nacionalidad pero vamos yo desde luego viendo lo que hay yo no me lo haría porque cuesta muy caro y a nivel de selección es el que os digo es que su Benyeder Benyeder versión tot incluso Mbappé también que está por aquí son muy baratos que sí que tienen menos media pero yo sinceramente creo que la opción barata sería el Benyeder este de de versión tot porque cuánto Benyeder de versión tot te puedes comprar o sea no sale a rentable como digo pero bueno para el que quiera tener aquí las plantillas para el que se lo quiera hacer básicamente pues tenerlo de colección o lo que sea pero bueno ya sabéis que como digo siempre esta plantilla sería para el reto de Francia esta plantilla sería para el reto que que lo llaman League One así que nada chicos como digo espero que os sirvan las plantillas espero que las utilicéis si alguno tiene alguna mejor por favor que me la haga llegar por Twitter o YouTube para yo retuitear o fijaros en los comentarios que estos videos sabéis que lo que busco por una parte es que os sirva como tal lo que serían las plantillas y por otra parte que nos ayudemos entre todos como digo yo así me haría el reto no significa ser la mejor solución del mundo o sea si otros tenéis una solución mejor ya os digo alguno de los dos retos o alguno de los jugadores oye ponte este o este otro lo que sea y habrá tal la plantilla pues bienvenido sea como digo un día te ayudaré yo otro día me ayudarás tú otro día nos ayudará otro chaval como digo hay que intentar como digo buscar la mejor solución entre todos como digo chicos que por eso grabo estos videos en directo y luego también aparte ya sabéis chicos que por eso luego se quedan resubidos y tal para que la utilicéis y luego también para para que echéis un vistazo y digáis oye este sí este no este tal como digo chicos pero bueno como digo espero que os sirva el video espero que os guste y nada y nos vemos ahora con el siguiente video así que nada adiós chau chau